Ella es mi compañera Usa y vamos a estar con vosotros aquí en el Tragabola. Como cada año, y ya son 12, Caja Rural Castilla-La Mancha invita a sus trabajadores a disfrutar de una jornada de ocio y deporte. Después de esta jornada la productividad por empleado sube enormemente y es al final lo que se busca. Yo creo que todo tiene varios puntos de vista o varias razones por las que se hace. Y esto yo creo que aparte de dar un homenaje a nuestros empleados y mañana, día de la familia, a más de dos mil y pico personas, pues tiene esa visión de intentar motivar, hacer equipo entre las personas, afrontar situaciones de estrés conjuntamente entre todos. Y yo creo que eso es positivo a la hora de que la empresa siga yendo hacia arriba. Más de 200 trabajadores al día de toda la región se reúnen desde el lunes en esta finca de los Llévenes de Toledo. En total más de mil empleados con un solo objetivo, fomentar el compañerismo. Hay mucha gente que tiene estrato por teléfono o vía escribiendo por el link, que es una aplicación que tenemos y tal, y no te pones cara, no coincides, entonces yo creo que es una buena manera de unirnos todos. Juegos de airsoft o un disco volador, simulación de karling e incluso un tragabola a su mano. Juegos deportivos y de agilidad para fomentar el trabajo en equipo. Y no solo de agilidad sino también de habilidad, como estas carreras de kars. Este año con importantes novedades como este coche de Irlésico, porque si se quiere girar a la derecha hay que girar el volante hacia la izquierda. Un total de ocho equipos de 50 personas cada uno participan desde este lunes y durante todo el día de hoy para clasificarse para la gran final. Será mañana y los familiares de cada empleado también están invitados. Se organizan un poco mezclando direcciones territoriales, divisiones de los servicios centrales, con el fin de convivir todos y conocernos, porque somos ya una empresa con 1.015 personas y bueno, pues no todos se conocen. Cada equipo tiene un jugador que es el encargado de gestionar cada juego. Nuestros cuatro en la tabla, los dos, los tobillos, movimiento, mucho movimiento, mucho barrido. Papel importante el de los monitores que explican cada prueba a los equipos, reglas, sanciones y faltas que puntuarán para la clasificación final. Y a pesar de que el objetivo es ganar, lo principal es pasárselo bien. Se lo pasan en grande, esto se lo pasan muy bien, además son gente competitiva pero con deportividad. Y después de toda la mañana jugando, turno para recargar energías y valorar cuál es el juego que más les ha gustado. Esta es la de las bicicletas. La de pisar las minas que la hemos hecho en los últimos seis segundos. La isof, las escopetas, siempre me ha gustado el campo y la caza un poquito más y es con la que me siento más cómodo. La del buscaminas. Unas particulares olimpiadas de caja rural Castilla-La Mancha en este incomparable paraje natural de los montes de Toledo.